Buenas razones, con Ignacio Riverón. Él habla del nombre que pasó de su chacomús natal por todos los cargos, ¿no? Hizo un curso de honor que muy pocos pueden mostrar en la política argentina, y además con mucha dignidad y con principios. Creo que lo de Alfonsín es sinceramente digno de admiración y de reconocimiento. Aquellos que pertenecemos a la generación que llegó a la vida política de su mano, que se incorporó, que nos incorporamos a la ciudadanía en tiempos de su liderazgo, debemos ser agradecidos, porque además nos tocó vivir un tiempo histórico significativo. Yo no soy muy proclive a la alabanza personal, pero creo que de alguna manera el liderazgo de Alfonsín, en el momento en el que se produce su aparición, creo que fue hasta providencial para la Argentina, porque si nos imaginamos que hubiese sido de la Argentina de 1983, finalizando la larga noche de la dictadura, con los desaparecidos, represión ilegal, con una guerra absurda perdida contra una de las primeras potencias del mundo, y abrir los canales de la participación de la democracia sin partidos, partamos de esa base, partidos estructurados y orgánicos, históricos de la Unión Cívica Radical, no había una tradición de partidos en la Argentina consolidada, y sin un liderazgo comprometido con la vida democrática, con el proyecto de futuro que planteaba Alfonsín, que era precisamente hacer realidad el preámbulo de la Constitución Nacional, que él lo repetía como un rezo laico en todas sus presentaciones públicas, y que la gente recitaba con él. De alguna manera, y a pesar de todas las circunstancias, muchas de ellas desafortunadas o complicadas, probablemente no se hubiera podido avanzar en la obtención de la verdad y de la justicia, en las causas de derechos humanos, y Alfonsín fue un hombre comprometido en ese sentido, la creación de la CONADEP que investigó los juicios a las juntas militares. Probablemente no se hubiera normalizado la vida universitaria, recuperando los principios de la reforma que se están cumpliendo 100 años en esta oportunidad, reforma que trajo la autonomía y el co-gobierno a la vida universitaria. Probablemente la Argentina no se hubiera reinsertado en el mundo civilizado, probablemente no hubiese sido, porque luego de la normalización constitucional de la Argentina empezaron a normalizarse la vida política de los países limítrofes, porque se fueron las dictaduras del Uruguay, del Brasil, de Paraguay, y también la dictadura chilena. Es decir, Alfonsín abrió un canal democrático en América Latina y puso a la Argentina y a los países del cono sur, casi podríamos decir en una igualdad moral frente a los estados centrales en el concierto de las naciones, con un mensaje democrático, con un mensaje claramente, no es un liderazgo, un homenaje vacío el que tenemos que hacer a Alfonsín, tenemos que hacer el homenaje al hombre idea, al hombre que dijo, no sigan a hombres, sigan a ideas, los hombres pasan, las ideas quedan. Hoy cuando se habla de alfonsinismo, se habla de menemismo, se habla de kirchnerismo, de macrismo, yo creo que el mejor ejemplo es Alfonsín, que nunca fue alfonsinista, fue un hombre de partidos, se definió como radical, y él murió con esa idea, pero no murió. Pero continúa en el ejemplo que nos legó a muchos de quienes abrazamos la causa de la democracia, de la vida política, del compromiso con la libertad, con los derechos humanos, con la justicia, creo que lo que Alfonsín nos enseñó es a comprometernos con la vida institucional de nuestro país, con hacer funcionar a los partidos políticos, con el equilibrio y división de poderes, es decir, con el respeto también a la vida democrática, al respeto a los resultados electorales, a quien gana gobierno y el que pierde ayuda, a principio que había sentado su antecesor en el liderazgo del radicalismo, que fue don Ricardo Balvin. En ese sentido, creo que el mejor homenaje que le hacemos a Alfonsín es concretar el sueño de una república democrática y con consenso, y además planteando claramente el objetivo de la inclusión social. Yo te he contado que en alguna oportunidad tuve la dicha de viajar con él, como periodista, en los primeros pasos de la democracia normalizada en la Argentina, cumbres con presidentes, y la imagen que él tenía en el resto de los presidentes democráticos cuando volvía a la ola institucional en América Latina, inclusive en los presidentes del primer mundo, la imagen que daba la Argentina era de consolidación, a pesar de que eran los primeros pasos, nadie dudaba de que había un hombre plenamente democrático que se ajustaba al derecho, a la justicia, a los derechos humanos, y era un momento difícil, en muchos países salían de procesos de facto, y yo vi eso, lo vi, no me lo contó nadie, vi lo que significaba tener a Alfonsín de presidente, su figura y la trascendencia que tenía para todos. Era un hombre que inspiraba respeto porque no hablaba desde una posición cómoda ni fácil, le tocó afrontar 14 paros generales de la CGT, le tocó afrontar tres levantamientos, sediciones militares carapintadas, intentos de golpes de Estado, frustrados afortunadamente, y un ataque delirante terrorista de ultraizquierda en un regimiento precisamente en el mes de enero de 1989, en la tablada, te acordás seguramente. Sin embargo, Alfonsín no perdió nunca la serenidad del hombre de Estado que le hacía cumplir con su deber como jefe de Estado, como jefe del gobierno y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para poder lograr la represión de aquellos movimientos que intentaron poner en riesgo la continuidad democrática, pero que se aplicaran siempre y estrictamente los principios de la justicia, que fue eso, en definitiva, fueron todos los responsables juzgados por el Poder Judicial independiente y sin presiones del poder político. La verdad que te agradezco mucho, Diego, este recuerdo, este homenaje para, bueno, como yo decía hoy, una persona que no... muchos, muchos no olvidaremos nunca, ¿eh? No, yo creo que no se lo va a olvidar, pero precisamente porque su legado está presente en cada uno de nosotros, está presente en la continuidad de la vida democrática argentina, como dijiste vos en la introducción, a pesar de todas las dificultades, estamos viviendo el periodo de más larga estabilidad institucional en nuestra historia, con elecciones periódicas, con alternancias, con distintos partidos que gobiernan y que les toca pasar de ser oficialismo a la oposición o de ser oposición al oficialismo, en un marco de respeto, por supuesto, con altibajos, pero en definitiva hoy yo creo que aunque hay gente que no es partidaria o no fue partidaria de Raúl Alfonsín o no lo votó nunca, creo que nadie hoy deja de respetar su figura y deja de reconocer que su obra es perenne en lo que significa la continuidad de la vida democrática de los argentinos. Ese creo que es el mejor legado que nos pudo dejar Alfonsín y nuestro mejor homenaje es honrarlo día a día, haciendo que la Argentina sea cada vez más democrática, más republicana.